... ¿Quién más, quién menos ha oído hablar de las enigmáticas desapariciones de barcos y aviones ocurridas en el llamado Triángulo de las Bermudas? Sin embargo, no es este el único lugar del mundo en donde se producen este tipo de hechos. Dicen que son doce y casi tan importante como aquel, el llamado Triángulo del Dragón, tiene tras de sí una larga estela de su peso sin resolver. Se encuentra entre Japón, el norte de Filipinas y las Islas Marianas. Desde tiempos remotos en el lugar se gestaron leyendas que hablaban de luces nocturnas y torbellinos luminosos que engullían las embarcaciones que por allí pasaban. El misterio persiste hasta hoy. Desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y en época de paz, aunque de paz tensa, se han producido cerca de un centenar de enigmáticas desapariciones en el llamado Triángulo del Dragón. Quizá ninguna de ellas tan relevantes como las que se produjeron en el plazo de nueve días en marzo de 1957. El primero de aquellos sucesos detuvo lugar el día doce de ese mes. Un avión cisterna KB-50 con ocho tripulantes a bordo desapareció mientras cubría el trayecto entre Japón y la isla de Wake. Desde la nave no se emitió ningún tipo de llamada de auxilio. Además reinaba un clima apto para el vuelo. Las condiciones climáticas eran excelentes. Sin embargo, del avión y sus ocho tripulantes nada más se supo. Se esfumó como si hubiera pasado a otra dimensión. Cuatro días después, otro avión norteamericano corría idéntica suerte. No sería el último de aquellos sucesos. El 22 de marzo, nueve días después, desaparecía otro avión de los Estados Unidos. Esa vez era un C-97 con 77 personas a bordo. Viajaba hasta Tokio y había iniciado las maniobras de descenso para tomar tierra. El último mensaje no hablaba sino de normalidad en el vuelo, de buen clima y de ausencia de incidentes destacables. Acto seguido a su pista se perdió en las pantallas. De nada sirvió que la marina japonesa iniciara una de las más intensas búsquedas jamás efectuadas. No apareció ni el más mínimo resto de fuselaje. Los informes oficiales calificaron este y los dos casos anteriores como inexplicables. Todas las desapariciones ocurridas en el lugar guardan una pauta común de comportamiento. En muchos casos nada anormal precede a la tragedia. Pero en ocasiones, antes de la desaparición, se han registrado sensibles alteraciones en la comunicación por radio al tiempo que se gestaban bruscos cambios en las condiciones climáticas. Este hecho ha servido para que se procuren asociar estas desapariciones a una suerte de violento fenómeno natural desconocido. El llamado Triángulo del Dragón ha sido cuna de leyendas de todo tipo. Antiguamente se asociaban las desapariciones a una suerte de dragones que emergían desde las profundidades más avisares aquí que en ningún otro lugar. Se registran cotas de hasta 10 kilómetros de profundidad. Y además allí se produce el fenómeno de los tsunamis, las gigantescas olas que se generan tras las erupciones de volcanes submarinos. No son especialmente elevadas, pero miden hasta 300 kilómetros de longitud y se desplazan a una velocidad de 1000 kilómetros a la hora. Su aparición viene preferida de un trueno. Sepulta bajo la ola todo aquello que encuentra a su paso. Sin embargo, los tsunamis no explican todas las desapariciones. Especialmente las de aviones que se producen a veces a varios kilómetros de altitud. Tampoco justifican las desapariciones de algunas embarcaciones que se producen en situaciones de calma total. Un buen ejemplo de ello es lo ocurrido con el buque Bergaiste en 1975. Iban a bordo 30 personas. Dos sobrevivieron. Gracias a ello supimos que en un momento determinado, sin que nada hiciera prever que sucediera algo anormal, una especie de agujero negro se abrió en la superficie del mar. En ese instante el océano absorbió la embarcación. Inexplicable. Y como este, otro centenar de sucesos. Sin lugar a dudas, el Triángulo del Dragón nada tiene que envidiar al de las Bermudas.